Prepárese hermano para un gran tiempo glorioso el Señor Y este es el propósito de Dios para esta hora de la historia 26, 27 y 28 de mayo, 3 días para vivirlos a pleno Lazos de amor, bajo la dirección de la pastora Mabel de Silvestri Y la participación especial de Mabel Churruarín, Alicia Galvano y Tani Decarlini Para informes y inscripción comunicate al teléfono 0341-482-451 Lazos de amor Organiza Iglesia Evangélica Misionera Argentina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!